Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo sábado lleno de deporte, aquí en tu programa deportivo a las 4 con Gustavo, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Libertad los 820 de la amplitud modulada. Y por supuesto no te olvides de seguir nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram todos ellos como a las 4 con Gustavo. Además, no te olvides que puedes contactarte con el número de WhatsApp el 987656972 para entrevistas, publicidades y mayor información. Ahora, no puedes pasar de largo sin visitar las páginas oficiales de nuestros aliados, Noticias Trujillo y Tacna para el Mundo, donde también compartimos nuestro contenido. Sin más preámbulo, ponte cómodo y disfruta de nuestro programa. Estamos aquí en una edición más del encuentro con Gustavo por Radio Libertad, los 820 de la amplitud modulada. Bien, amigos, recordemos que hace no mucho culminaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Toda esta jornada Olímpica y Paralímpica que estuvo ahí repleta de emociones, repleto de encuentros y desencuentros, repleto de muchas historias que nosotros estamos ansiosos por contar. Pero nosotros sabemos que ha ocurrido un evento muy especial en los Juegos Paralímpicos y es que Angélica Espinosa logró la tan ansiada medalla de oro después de tanto tiempo. Una medalla después de 17 años y una medalla de oro después de 21. O sea, mucho tiempito, ¿sí o no? Entonces, tenemos que apuntar a una cosa. Detrás de este logro, detrás de esta medalla, hay algo que contar. Hay un trabajo que viene detrás, que se hace mucho. Y por ello, tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros aquí en el programa a María Ivonne de la Cruz, entrenadora de la Federación Peruana de Taekwondo y pido un fortísimo aplauso para ella. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, como me dijiste después de tiempo, nos venimos a encontrar ahora de forma virtual y bueno, nada, encantada de poder conversar contigo y todavía, pues obviamente, súper emocionada y orgullosa por la medalla que se logró, ¿no? Para el Perú. Ah, claro, y ahora hay que apuntar que como había mencionado para hacer la presentación de este programa, pues, es una medalla después de 17 años, entonces, se ha marcado algo histórico, se ha roto una racha negativa, negativa, ya vemoslo así en cuanto a medallas, creo que es un nuevo. Ahora, nosotros, como lo mencionaba, nosotros, obviamente, vemos lo que aparece en las pantallas, en las cámaras, en el canal de la televisión y podemos apreciar el esfuerzo, la garra, que se tenía el punch, pero, lamentablemente, las personas no ven qué hubo detrás de todo esto. Entonces, quisiera que me digas tú, ¿cómo fue el camino hacia Tokio 2020? un resumen de cómo fue la trayectoria para llegar, cómo fue cuando ya se encontraban en el país del sol naciente, cómo fue, alguna anécdota, probablemente, coméntanos, Ivo. Bueno, después de Lima 2019, que, bueno, Angélica logra la medalla también de oro y, bueno, logra aumentar sus puntos en el ranking mundial, que eso también era una de las cosas importantes para nosotros, ya, obviamente, con toda la ilusión, con todas las ganas de poder hacer, ir al siguiente paso, perdón, que era el clasificatorio para Tokio, ¿no? Entonces, el clasificatorio se dio en el 2020, en el mes de marzo, donde fuimos, no solamente con Angélica, fuimos también con los demás chicos, en este caso fuimos con Kenny, con Chiroi, y con Lali, que era de para badminton y se pasaba para taekwondo y solamente entrenó, creo que dos meses con nosotros y igual se lanzó a la aventura de poder participar en para taekwondo y, bueno, fuimos al clasificatorio en Costa Rica en el mes de marzo y Angélica logra el primer lugar, ¿no? Y en ese clasificatorio solamente el primer lugar clasificaba. Entonces, realmente sí había mucha presión en ese evento porque en el lado convencional, por ejemplo, son los dos primeros lugares que clasifican, pero en para taekwondo solamente era uno, entonces como que definitivamente Angélica tenía que quedar primera y lo logró, fueron muy buenos combates también que realizó en esa época y ni bien regresamos a ese evento, empezó la pandemia aquí en Lima, ¿no? Entonces como que sí dijeron que iba a durar un mes, quizás 15 días o quizás, bueno, ya algunos meses, pero al final nos fuimos de largo todo el año y sí, fue difícil para Angélica al principio el tema de quedarse en casa, ¿no? Porque ella había llegado con toda la ilusión de poder seguir entrenando, de esforzarse mucho más, de planificar todo el proceso que íbamos a hacer hasta llegar pues ahí nada más algunos meses a Tokio y todo eso se fue, ¿no? Toda esa ilusión, toda esa emoción se quedó en stand-by. Pero bueno, como yo siempre digo, todas las personas con discapacidad son personas que se adaptan muy rápido a todo lo que realmente se vive, ¿no? En la sociedad, en lo que se vive día a día y bueno, con la ayuda del psicólogo, pues Angélica logró tener buen entrenamiento de forma virtual y bueno, inclusive yo le comenté, ¿no? Y le dije a Angélica, mira, para que tú no entrenes sola porque, o sea, a los otros chicos yo también los entrenaba virtual en esa época pero en un horario aparte y ella la tenía sola porque claro, o sea, ella tenía otro objetivo que era el tema de Tokio y le dije a Angélica para que no entrenes sola invita pues, ¿no? Tu familia que no sé qué y ella también como que tenía eso en mente y primero su hermano empezó a entrenar con ella pero este, Angélica le estaba dando duro y ya la hermana no pudo entrenar con ella por X motivos por trabajo qué sé yo y de ahí invitó a la hermana y realmente yo siento que el talento viene de familia también, ¿no? Porque la hermana aprendió rápido también el taekwondo Angélica se encargó en sus tiempos libres de enseñarle un poco y fue su sparring para Angélica y creo que eso fue de gran ayuda para ella porque tú sabes que en forma virtual los entrenamientos son limitados, ¿no? Claro, son limitados y más si no tienes los implementos si no tienes el espacio y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces ya ella a mitad del año decidió alquilar un espacio en otro lugar y bueno, pidió a la federación que le puedan dar los implementos de evidenas se lo podían llevar a su casa y bueno, la federación obviamente accedió a eso y se pudo llevar las cosas a ese lugar y Angélica pudo entrenar mucho mejor con la hermana, ¿no? Y bueno, ya después de eso regresamos al presencial en este año, perdón, y bueno, sí, también fue complicado porque era el tema de que hay el hisopado y que los protocolos, el tema de entrenar con la mascarilla también sumamente complicado. Sobre todo que es desesperante y sobre todo para un deporte de alto rendimiento pues también es complicadito. Por supuesto, pero realmente tanto ella como mi persona teníamos, siempre teníamos claro el tema del objetivo de que a pesar de esas adversidades o de todo lo que conlleva entrenar en pandemia teníamos que superarlo y bueno, yo tuve que hacer desparring porque obviamente la hermana no podía ingresar a Viviana porque no era deportista y bueno, ahí las dos nos apoyamos y bueno, claro, hacíamos todo lo que yo le planificaba y bueno, fue un buen tiempo realmente porque también eso ayudó a que nosotras estemos más conectadas en que podamos conocernos más y todo eso, porque realmente todo el proceso ha sido bastante rápido con ella y fuimos en junio fuimos al Open no, al Panamericano perdón, de Costa Rica hay que hablo, ¿no? al Panamericano de Cancún de México y ese era si era como un tema de medir Angélica cómo iba a pelear después de haber estado pues en en virtual y de haber regresado al presencial, ¿no? Entonces fuimos y compitió y ganó la medida de oro y también acumuló los puntos para el ranking que también era muy importante porque queríamos que ella llegue entre las tres primeras del ranking para que la puedan sembrar después en las llaves de Tokio entonces ella estaba en el puesto quinto y subió al cuatro con ese puntaje ya luego a los 13 días nos tuvimos que ir al Open Asia donde ese evento sí era importante donde ahí sí íbamos a medirnos porque iban a estar todas las chicas que iban a competir en Tokio las chicas del ranking número uno del ranking número dos del ranking número tres número cuatro entonces casi no íbamos a ir a ese evento porque el íbano estaba un poco peligroso porque había habido una explosión y nos arriesgamos nos arriesgamos me acuerdo que Alicia como que me decía está peligroso mejor no vayan mejor quédense acá que no sé qué le digo no tenemos que ir porque ¿cómo puedo medir la Angélica competitivamente con esas chicas? o sea que tengo que saber que tengo que corregir tengo que saber que hay que analizar etcétera etcétera entonces nos fuimos así a la aventura realmente fue una cosa de locos y llegamos y un día antes de la competencia Angélica entra en fiebre se enfermó pensábamos que tenía COVID este y lo que pasa es que le agarró el tema del ventilador que se quedó dormida con el cabello mojado y todo y le chocó mal entonces fue terrible un día antes de la competencia un día antes de la competencia lo que pasa es que nos habíamos cambiado de hotel nos habíamos cambiado de hotel y en ese hotel pucha ahí fue donde se enfermó porque claro o sea estaba toda la la ventana abierta estaba con el ventilador prendido de lo cansada que estaba se había quedado dormida entonces yo llegué después por la noche porque justamente ese día tenía reunión técnica de entrenadores y la encuentro en su cama bien echada y después cuando se levanta estaba toda mal entonces la cosa es que ya pues como mamá cuidándola en la madrugada dándole su pastillita llamé al aficio llamé al aficio yo diría pues fue en la mañanita del día y se me ha recuperado en la tarde ¿no fue en la madrugada? fue en la tarde tarde noche madrugada tarde noche toda la madrugada yo no podía dormir obviamente porque es como que quería que se sane rápido pero no seguía ahí como un pollito en su cama pero ¿cómo se recuperó? ¿una recuperación tan rápida? bueno sí, sí fue una recuperación rápida porque felizmente siempre lleva pastillas lleva las pastillas yo no sé qué delicia es muy prevenida yo obviamente es súper obediente llevo todas las cositas de las medicinas ah claro el paracetamol tú sabes pues el profeo ¿pero la organización prestó algún apoyo no sé una llamadita para que traigan agua no te esperaste o no hubo no o sea estábamos en un hotel lo que pasa es que nosotras estábamos en un hotel donde no había no estaba nadie casi o sea simplemente nosotros estamos ahí solas porque o sea sí Líbano en el hotel que nos pusieron no era muy cómodo ni bonito entonces como que nos cambiamos al hotel que supuestamente estaba la organización pero por el idioma obviamente era un poco complicado comunicarnos pero pudimos solucionarlo nosotros o sea no necesitábamos yo súper tranquila con comunicarme con Delicia me comuniqué con la aficio en esa época con Rosita Silva y bueno por ahí otras recomendaciones de contactos para que ella pueda dame la indicación de que cómo podía ayudarla ¿no? entonces bueno la cosa que fue la pastillita que fue tomando y todo eso y al día siguiente se despertó y felizmente se despertó muchísimo mejor pero wow y obviamente muchísimo mejor porque ella no tenía fiebre pero obviamente pues estaba con el moquito ¿no? y estaba con el malestar entonces me acuerdo que que dijimos bueno vamos a hacer la prueba COVID antes de ir al campeonato pero no voy a hacer que tenga ahí a COVID y si ella tiene COVID obviamente yo probablemente tenga COVID antes de ir al campeonato pues ¿no? y contagiar a la gente era ser un poco irresponsables íbamos así como que a la aventura entonces como que nos hicimos la prueba COVID antes de ingresar y salimos negativas entonces como que también para ella fue un alivio el lado emocional el lado emocional obviamente aumenta y ya cuando tú estás en competencia y para un deportista cuando tú ves pues el coliseo cuando ves a toda la gente cuando comienzas a ver las peleas ya te vas motivando tu estado emocional y uno se olvida de todos los problemas y ya se enfoca ya sin poder en la focalización claro sí ella siempre va súper enfocada y bueno nada la primera pelea sí la ganamos con la justa porque claro ella estaba mal y botó todo su malestar en ese combate ¿no? y pero lo ganamos felizmente a Uveskistán y ya luego ella pelea el segundo combate ya con esa pelea ella estaba calientita y ella estaba ya recorriendo bien sí sí fue un escalón bastante bastante afortunado realmente ese combate y la cosa es que de ahí le toca la pelea la segunda pelea con la número uno del ranking mundial y esa era como una final yo le dije Ángelica eso es como una final a mí no me interesa la final a mí me interesa esta porque nunca había peleado con ella ¿no? entonces realmente Ángelica pues ella es súper tranquila ella sabe lo que lo que tiene que hacer es demasiada técnica y bueno obedeció las indicaciones hizo todo lo que habíamos entrenado y le ganamos a la número uno con un puntaje de 26 a 4 puntos es muy amplio ese puntaje me gustó mucho ese combate realmente y con ese combate como que a mí me dio esa esperanza o ese positivismo de que sí que en Tokio ella podía lograr una medalla porque para mí la número uno era una de las más fuertes y luego la final era contra supuestamente Ángelica quería pelear con la turca que le tocó en Tokio quería pelear con la turca pero no pudo porque la rusa le gana a la turca entonces la final Ángelica la hace con la rusa ya la rusa ya habíamos también peleado con ella y la habíamos ganado y bueno Ángelica repitió pues no le volvió a ganar a la rusa y gana el oro entonces en un mes en el mes de junio en menos de 13 días ganó dos medallas de oro después de una pandemia después de haber regresado a entrenar en particular todo eso todo eso sí cuantas capas emocionales y sobre todo para regresar a la bueno esta nueva normalidad y ahí se ve todo lo que tiene que enfrentar un deportista un paradeportista para llegar a lo que a lo que logra pues no lo que nosotros finalmente podemos ver y ahora algo que me pareció muy interesante fue que mencionaste que algunos deportistas pues se pasaban por ejemplo de badminton al taekwondo por ejemplo la misma Angélica que se pasó de paranatación a parataekwondo entonces ¿cómo es el proceso de selección? me da curiosidad bueno lo que pasa es que cuando yo empecé el tema del parataekwondo realmente nadie ni yo misma sabíamos cómo trabajaron las personas con discapacidad o sea aquí nadie te instruye no hay como que una vía de que tú puedas aprender rápidamente de eso o que tengas alguna escuela para que te enseñen entonces a mí me gustó mucho cuando entré yo al tema del parataekwondo que la asociación paralímpica que recién los conocía yo en esa época yo en verdad he sido deportista y nunca he sabido sobre esas cosas y realmente yo me sorprendo porque digo wow cómo es posible que la misma gente o sea yo que he estado involucrada en el deporte jamás haya podido escuchar el paradeporte que jamás haya podido tener un interés con las personas con discapacidad que participan y es que realmente eso no se sabe mucho y eso está mal realmente pero bueno entonces la asociación paralímpica a mí me dio su apoyo desde el primer momento y lo que más me gustó fue que los entrenadores son súper solidarios les gusta que los deportistas o las personas con discapacidad puedan ir probando deporte por deporte para saber que su perfil va a ese deporte y como que entre comillas no está perdiendo el tiempo en ese deporte sino que si tiene oportunidad en otro deporte según su perfil pues obviamente va a avanzar mucho más rápido porque también lo que queremos es que ellos avancen rápido porque somos muy poquitos y venía el reto del ISMA 2019 entonces todos estamos acelerados entonces este entrenador cuando yo fui al curso de la asociación paralímpica expuse un poco lo que era el taekwondo el taekwondo convencional porque yo todavía no sabía cuáles eran las reglas del parateguro y como que él me dice mira Ivonne en paranatación tengo una chica que tiene el perfil que tú estás disfrutando que no sé qué y eso me pareció súper buena onda yo le agradezco a Renzo por eso porque si fuera otro entrenador si fuera así un entrenador convencional obviamente calladito pues no en convencional tú le quitas un deportista o a otro este pucha o sea hasta te denuncian creo ¿no? por hacer eso muy egoístas este cuida mucho lo que tienen y bueno en fin pero en este lado del parateportes no solamente es un tema de eso ¿no? de competitividad sino de apoyo de que todos somos un equipo de que pensamos en la persona con discapacidad para que haga el deporte que mejor le venga ¿no? este bueno nada entonces fui a buscar a Angélica ahí al campo de Marte donde fue el que la invité para que haga el parateguondo y bueno felizmente que mis palabras la convencieron y empezó pues a entrenar en mi academia ¿no? y bueno eso más que todo fue con Angélica el tema claro y ahora este también mencionaste que tú has sido deportista y por supuesto has tenido participaciones en Panamericanos Juveniles Panamericanos por ejemplo los Juegos de de Daytona Beach en Estados Unidos y este me da curiosidad porque tú mencionaste que tú mencionaste que aquí hubieron ciertos problemitas ¿no? falta de peso dirigencial por parte de de la delegación peruana entre otros hubieron polémicas y así hasta el momento podemos ver ciertas polémicas ¿no? en los problemas de la falta de peso dirigencial ahora tú que has sido deportista y ahora eres entrenadora mejor dicho tú que antes habías estado en altas competencias de alto rendimiento y ahora estás entrenando ¿ves alguna diferencia algún progreso por parte del deporte peruano el deporte internacional en ese aspecto? bueno este lo que tienen ahora los deportistas tras todo ese apoyo por ejemplo Angélica ha tenido el tema del apoyo del plan Tokio ¿no? para que pueda viajar con un presupuesto eso no había en mis tiempos ¿no? o sea en mis tiempos tú ganabas una medalla y simplemente venía el presidente del IPS y tomaba una foto contigo y ya está ¿no? entonces nada más no había apoyo no había nada ¿no? entonces ahora ya puedo decir que sí a pesar de que nuestro deporte aún le faltan muchas cosas ha ido progresando y cada vez hay más apoyo para los deportistas Angélica en los últimos años no le ha faltado ese tema económico porque como te repito estuvo dentro del plan Tokio después de la medalla de Lima 2019 y con eso pudimos viajar pues al Cancún y al Open Asia ¿no? entonces pero fue por el tema de las medallas pero yo siempre he dicho que para que un deportista y sobre todo las personas con discapacidad que recién inician el deporte que son gente que no están formadas porque Angélica por ejemplo no está formada dentro del taekwondo ella de frente fue al alto rendimiento porque en menos de tres meses de haber entrenado en mi academia tuvo que ir a competir internacionalmente entonces ella no tiene el arte marcial entonces ajá entonces yo creo que también es un tema y porque Angélica también recibió apoyo rápido porque yo creo que los entrenadores tienen que apostar los mismos entrenadores tienen que apostar por sus deportistas y tienen que saber sustentar tienen que saber hablar tienen que saber decir o sea yo no sé porque algunos entrenadores a veces tienen miedo de expresarse ante el IPD y decir su situación y yo realmente fui súper sincera con los del IPD y dije miren John yo quiero ayudar yo quiero que los chicos vayan a Lima 2019 yo quiero que haya una representación pero si ustedes no me apoyan económicamente con ellos yo de nada sirve que yo tenga el mejor plan de entrenamiento de nada sirve que yo los entrene si ellos no van a poder asistir por falta de economía si no hay ese apoyo que ellos necesitan emocional y económicamente entonces ellos como que sí realmente tomaron en cuenta mucho lo que yo les dije y bueno a ellos les dieron el apoyo como deportistas por proyección porque normalmente siempre dan el apoyo después de que traen una medalla entonces ellos comenzaron a recibir el apoyo antes de Lima 2019 y obviamente ya Angélica y Kenny con la medalla de bronce que trajo Kennedy también consiguió perdón aumentaron obviamente su apoyo económico pero yo agradezco al IPD que hayan escuchado mis palabras que hayan sido sensibles en ese sentido porque todos los chicos como te repito no tienen la formación del parate de kondo porque ha sido muy poco del tiempo para que inclusive estén en el alto rendimiento entonces Manuel cantaba en los carros ¿no? el tema de los pasajes y a veces iba hasta ronco a entrenar Angélica que era cajera y trabajaba y obviamente a veces se le cruzaban sus horarios de trabajo con el entrenamiento Kenny que vivía en provincia y teníamos que trasladarlo a Videna para que pueda vivir ahí y no se le complique con el tema de provincia y Chiroi que vivía también lejos en Lurín y también pues tú sabes que cuando hay un evento tan importante como esto y no por la medalla sino por el tema de que ya nos representen y que lleguen bien a una competencia hay que cuidarlos el entrenador tiene que cuidar a su deportista el entrenador tiene que ponerse en el lado del deportista para saber qué es lo que necesita qué es lo que le falta bueno yo agradezco porque he sido deportista y he pasado por muchas carencias he visto muchas cosas de mis compañeros y como que yo me acuerdo de todo eso y me pongo en el lugar de ellos y digo no es así es así y tal cual y yo creo que si todos los entrenadores pensáramos o seríamos más empáticos o pensáramos en el deportista como tal podríamos tener muchos resultados más y es eso no solamente es ir a entrenarlos y ya se acabó hay que tener mucha comunicación hay que preguntarles cómo están el lado psicológico y el lado emocional es muy importante y no solamente para el lado para deporte sino también el lado convencional todos tenemos un mundo diferente antes de ir a un entrenamiento y creo que el entrenamiento es para que lo disfrutes el entrenamiento es para que la pases bien y para que puedas sacar todas tus capacidades tu talento en tu preparación no claro o sea me imagino que cada uno como personas uno llega después de luchar con sus demonios después de tener retos que la vida te da entonces el tema y la parte psicológica también tiene un papel importantísimo y tan relevante que lamentablemente no vemos lamentablemente no se puede ver a simple vista el simple espectador no se da cuenta de eso porque no es consciente entonces se ve ahí la importancia de estar detrás del deportista como entrenador como asesor entre otros algo que me llamó la atención es que tú misma lo afirmas que por ejemplo Angélica estuvo tres meses y ya tuvo que representar a nuestro país en un evento internacional igual que muchos de los chicos a los que tú entrenas entonces para esto debe haber talento para esto debe haber madera del parateokundista entonces ¿cómo tú identificas estas cualidades? y también hablando un poco por ejemplo de Angélica ¿tú qué fortalezas ves en Angélica en cuanto a lo técnico en cuanto a su performance como deportista? Bueno Angélica es una persona perfeccionista es una persona también fría para 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 la pelea y es lo que se necesita ¿no? porque tú no estás jugando con la pelotita tú no estás este no sé con un equipo haciendo otro tipo de ejercicio sino tú estás peleando y tú y a nadie nos gusta que nos peguen ¿no? y pelear implica que te bajen el aire pelear implica que le pateen la cara es más ella entrenando el último mes con las sparring le patearon la cara y ella pues es como algo raro ¿no? sentir una patada en la cara para ella debe ser bastante fuerte porque para uno que está acostumbrado que le pateen la cara duele imagínate ella pues que le caiga uno de casualidad o sea es duro y tú tienes que día a día pues tomar la decisión de seguir en este deporte porque claro Angélica se ve en la competencia de Tokio que le gana todas y les pega todas pero ella se quita todas las protecciones y queda moreteada o sea aparentemente no se ve eso pero así es tal cual ¿me entiendes? y le duele todo su cuerpo y todo porque es un combate o sea estás pateando entonces Angélica es una persona muy perfeccionista y en el taekwondo para lograr ser el mejor o la mejor tienes que llegar al camino a la perfección por eso se llama taekwondo el do es el camino a la perfección entonces ella es muy perfeccionista le gusta siempre a ver ella estar no nunca tiene nervios como todos nosotros al momento de entrar al combate pero ella es muy relajada o sea a ella le gusta al contrario me acuerdo que en Tokio la rusa estaba peleando nuevamente con la turca y Angélica atrás en el calentamiento teníamos la pantalla mirando la pelea y ella le echaba las porras a la turca y le decía tú tienes que pelear conmigo porque Angélica quería la revancha con la turca y había peleado en el 2019 con la turca y quería la revancha con ella y le echaba las porras y decía tú tienes que pelear conmigo tú tienes que ganar y cuando ganó la turca estaba contenta porque se la iba a encontrar en la cancha y normalmente un deportista quiere encontrarse en la final o tener una pelea final súper fácil y la turca es muy buena también alguien que sabes que le puedes ganar claro exacto pero Angélica no Angélica quería pelear con la mejor en la final y eso es muy bueno habla muy bien de ella de que ella misma se pone retos de que ella misma se autoanaliza o sea ella misma todo entonces yo creo que eso es muy bueno porque ella no se está fijando en otro ni se desvía del camino o del objetivo que ella desea se concentra bastante bien realmente y bueno ahí está le dio la revancha a la turca y le ganó bastante bien entonces Angélica es muy técnica es rápida realmente desde el día uno desde el día uno que yo le enseñé la primera técnica la más básica en mi academia Angélica parecía que lo hubiera entrenado días antes esa patada entonces ya gracias a Dios me la dio con el talento innato para mí es un talento innato que ella tiene y simplemente era cuestión de explotarlo y ella súper flaquita ella empezó el parateekwondo a los 19 años con 39 kilos hoy en día tiene 23 años pesa 47 y medio y es pura fibra ella se alimenta bien no tiene problemas con el tema de la alimentación y bueno yo debo decir que no solamente ha sido parte de mi trabajo sino también de todo el equipo que yo he querido que trabajen con nosotros la fisio el nutricionista el psicólogo que fue bastante importante en toda esta etapa con Angélica y el preparador físico que bueno este año trabajó con nosotros el profe Iván Basurto que es que bueno tuvo la oportunidad de trabajar con nosotras este año y realmente pues encajó bastante bien con la preparación de Angélica perfecto claro y ahora también es el tema de de bueno también es sorprendente no saber que Angélica si en el primer día pues ya tenía esta madera y que te lo demostró tú como lo hemos mencionado anteriormente has sido deportista entonces ¿cómo crees que tu experiencia como deportista te ha dado un valor agregado como entrenadora para estos jóvenes talentos estas jóvenes promesas que están sembrando las bases del Paratai Kwon del Perú bueno bueno sí realmente yo para poder haber hecho esa instrucción con Angélica obviamente también me ha tocado unos buenos entrenadores el primer entrenador bueno tuve a mi maestro Jorge Arenas que él siempre a mí me hacía pelear con hombres siempre yo entrenaba con hombres y yo lo mismo hice con Angélica Angélica era la única chica del grupo solamente estaba Chirodo y Manuel y Kenny y Angélica y le dije Angélica yo he peleado con hombres así que tú vas a pelear con hombres vas a entrenar con tus compañeros y simplemente es aguantar aquí y allá y le daba las indicaciones y le daba siempre mis ejemplos ¿no? de lo que yo hacía y eso es muy bueno porque cuando ya tú peleas con las chicas aguantas pues ¿no? o sea es como que una patada un hombre a una mujer es totalmente diferente entonces Angélica realmente es muy muy macha es muy macha y accedió obviamente también a entrenar con ellos y bueno yo he pasado por entrenadores cubanos también uno de las personas que yo le agradezco mucho el tema de mi formación de alto ornimiento es a mi esposo y a él Carbo que ha sido uno de los deportistas en esa época sumamente buenos con mucha técnica y táctica y también pues él fue uno de los que me apoyó también al principio a entrenar a Angélica en mi academia ¿no? entonces como te digo es un trabajo en equipo es toda la experiencia que he tenido a nivel internacional todos esos eventos que yo he podido participar que también he podido representar a mi país es todo lo que yo le he transmitido a ella para que pueda sentirse identificada y pueda hacerlo mejor pues siempre en cada competencia ¿no? claro y ahora también tú como bueno tu experiencia ya como deportista te ha apoyado también en comprender Angélica en comprender a tus chicos también la manera en cómo dirigirte porque bueno también has tenido experiencia desde los 14 años si no me equivoco ya has entrenado en colegio también yo tuve la oportunidad de enseñar en colegio te cuento lo que pasa es que mi papá era como mi manda yo de chiquita te cuento o sea a mí no me gusta a mí no me gusta el taigondo yo entré al taigondo porque mi papá lo metió a mi hermano y este bueno me metió a mí pues no la clásica del papá entonces este y pasaron los años y me acuerdo que fui al primer campeonato internacional en el Open Argentina y gané la media de oro y fue como que la motivación para mí pero yo era una chica una chica obediente porque yo creo que si hubiera sido rebelde ay papá sabes que no me molestes no voy a ir al deporte no me gusta pero no voy a ir entonces no pero era obediente y me acuerdo que que mi papá me mandaba a hacer algo y yo hacía caso entonces mi papá me decía tienes que enseñar tienes que enseñarte cuando un colegio que ya estás con tu cinturón negro yo ya era mi cinturón negro de primera edad y siempre ya y tú eres instructor y yo le digo bueno ya pues yo quiero trabajar así que y me él fue el que me contactó con un colegio y me puso a trabajar ahí ¿no? entonces este ya entonces me puso a trabajar pero no porque él quisiera o sea él no porque él quisiera que yo trabaje porque mi papá es sumamente sobreprotector pero me acuerdo que un momento ya llegó así como que la rebeldía en esa edad y yo voy a trabajar porque yo no quiero estar en la casa y que no sé qué y que no sé cuándo entonces mi papá para que yo no me vaya a trabajar a otro lado él siempre así su mente vivo me metió a trabajar en ese colegio entonces y todos ganan porque trabajabas él sabía dónde trabajabas entonces me tenía vigilada entonces este y bueno siempre desde ahí me tocó me tocaron personas con discapacidad en ese colegio ¿no? con síndrome de Down con Aspen desde ahí después me fui a otro colegio también me tocó con autismo y siempre estuve rodeada de personas con discapacidad intelectual y yo realmente nunca nunca me he sentido como que diferente a ellos yo al contrario me daban más ganas de enseñarles porque a veces las personas los hacían de lado y eso me daba una pena pero no me gustaba cómo eran con ellos entonces yo trataba de irme con ellos para que ellos no estén solos y todo eso entonces yo siento que Dios me ha preparado para yo poder trabajar ya más adelante porque yo no me imaginé jamás ser entrenadora de paratepondo ¿no? o sea todo se ha ido dando y yo en el 2016 dejé de ser deportista me fui apenada resentida un poco con mi federación pero Dios tiene siempre un plan perfecto para cada uno de nosotros y a veces nosotros no entendemos las cosas que pasan y bueno nada y me puso para este lado ¿no? como entrenadora y creo que ha sido una es todavía una gran experiencia para mí estar trabajando con las personas con discapacidad porque son demasiadas inspiradoras y son ejemplos de vida para cada uno de nosotros perfecto y ahora también es importante porque tú ya te has incluido en este movimiento para deportivo que siga moviéndose en nuestro país y justo ya para ir cerrando nuestra entrevista quería pedirte algo quiero que des un mensaje dirigiéndote al hincha peruano recordemos que fuimos reconocidos como la mejor hinchada del mundo entonces nosotros sabemos esto ya terminaron los Juegos para Panamericanos Lingo 2019 ya terminaron los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 pero esto no acaba aquí esto no es un punto final es un punto seguido hablamos de que continúan muchas cosas los Juegos de Santiago los Juegos de París 2024 entonces se viene se viene otro digamoslo así otro espacio internacional otro ciclo otro ciclo internacional ¿qué tienes que decirle al pueblo peruano Ivo? bueno que nada que primero se atrevan que ayuden que motiven incentiven a las personas con discapacidad a hacer deporte realmente se necesita mucha gente y acá el peruano tiene talento simplemente que hay que ayudarlo a explotar hay que ayudarlo a que se sienta seguro y hay que prepararlo como yo con mi equipo hemos tratado de darle todo a Angélica y a los otros chicos también y que se motiven que sean valientes que salgan a la luz que busquen yo sé que es difícil como siempre me dijeron los paradeportistas no van a ir a buscar nosotros los entrenadores tenemos que ir a buscarlos pero yo creo que con esta medalla de Angélica y que todo el Perú se ha emocionado con este gran logro siento y sé que muchas chicas y chicos van a querer ser como Angélica y estoy segura que va a ser un poco más fácil encontrarlos pero es eso un tema de valentía un tema de que aunque tengan miedo que intenten que lo intenten si no sale por lo menos lo hicieron y van a saber de lo que pudieron ser capaces Angélica jamás imaginó que podía llegar hasta donde llegó pero confió en mí también ella pues no obviamente puso de su parte fue bastante madura para poder enfrentar tan gran reto que es el paratecondo y mira ella poco a poco con el tiempo ha ido descubriendo sus habilidades sus capacidades y realmente pues lo ha hecho bastante bien y yo creo que todos podemos lograr lo que deseamos pero hay que atrevernos hay que ser capaz y si tenemos miedo yo creo que cuando tenemos miedo es ahí donde lo tenemos que hacer con más seguridad todavía porque eso se trata entonces nada invitarlos a que hagan deporte para deporte y que las familias en casa incentiven y motiven a todas las personas pues ahora no solamente por el tema de una medalla sino por el tema de salud la actividad física es bastante importante y justamente se creó los Jodos Paralímpicos y se creó el Paradeporte para que las personas con discapacidad puedan también mejorar sus condiciones ¿no? Por supuesto por supuesto bien Ivón muchísimas gracias ha sido un honor un gustazo tenerte aquí en el programa y conversar contigo acerca de todas las hazañas y bueno el oro ¿no? como ha sido conseguir la medalla de oro y convertir a Angélica Espinosa y coronar a lo mejor dicho en campeona paralímpica de estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 felicitaciones por cierto fuerte abrazo para ahí a la distancia también para Angélica un saludo y para todos aquellos que han formado parte ¿no? de este movimiento y que siguen formando parte de y aquellos que han trabajado para lograr esta medalla tan importante porque nosotros estamos siempre pendientes ¿no? y nosotros pues vemos una marca mínima que se logra un récord personal que se logra un récord nacional un récord internacional vemos una medalla vemos un logro aquí en un preolímpico en un panamericano pero no vemos qué hay detrás entonces siempre es importante reconocer qué hay detrás y agradecemos muchísimo eso así que Ivón muchísimas gracias una vez más cuídate a ustedes y quería decirles también que si se animan a hacer para taekwondo que simplemente bueno ahí están las redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros con la página de la federación también es muy importante ahí para que les puedan dar toda la información y que si se puede y arriba Perú y agradecer a la federación de taekwondo por la confianza y también a la federación paralímpica Luisa Villar que realmente ha sido una de las personas que impulsa este tema del para deporte y que todos seguimos trabajando para que sigamos creciendo muchísimas gracias a ti por la entrevista y bueno hasta otra oportunidad hasta otra oportunidad te llevo muchísimas gracias un fuerte aplauso por su producción bien Ivón muchísimas gracias un fuerte abrazo cuídate hasta luego a ti chao nos vemos muchas gracias bien queridos amigos ella ha sido María Ivón de la Cruz entrenadora de la federación peruola de para taekwondo y ha sido gratificante conversar con ella también que ha formado parte de este logro como ha sido coronar Angélica Espinosa como la campeona paralímpica de Tokio 2020 sea queridos amigos nos vemos después de este pequeño espacio publicitario para seguir con más el Tretiempo Deportivo aquí en el Escuela con Gustavo se vaya y volvemos y 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 Gracias por ver el video.